Bien, estimados compatriotas, muy buenas noches. Hoy día vamos a tocar el tema de garantías constitucionales. Bien, ¿qué son las acciones de garantías constitucionales? Las acciones de garantías constitucionales están referidos a la libertad que tenemos nosotros. Por ejemplo, acá está plasmado en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, que dice, por ejemplo, ahí está en el inciso 1, dice acción de habeas corpus. Cuando procede, por ejemplo, la acción de habeas corpus, dice procede ante un hecho de omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual a los derechos constitucionales conexos. O sea, en el artículo 1 de la Constitución Política dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad social y del Estado. Luego dice en el artículo 2, en el inciso 1, dice que todas las personas tenemos derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica, física y al libre desarrollo y bienestar. ¿Correcto? En ese sentido, durante esta pandemia, nos han coactado, nos han quitado esta libertad que está consagrado en esta constitución. ¿Por qué? Porque por esta enfermedad que vino o que apareció, nos ha dicho que no salgamos a la calle, que no vayamos al parque, que no vayamos a la playa, que no vayamos de viaje y nos han encerrado en nuestras casas. Y eso no podían haber sucedido. En todo caso, hubiera dicho las personas que tienen miedo y que se sienten vulnerables, que están delicadas, pueden quedarse en su casa y no, pues, obligarnos a las personas sanas, todas, pues, a quedarnos encerrándose en nuestra casa, a no poder salir. A los niños le han echado la culpa de que ellos eran, pues, los que podían contagiar. O sea, una infracción a nuestra libertad por completo y que algunos, pues, abogados, algunos constitucionalistas, bueno, se quedaron callados, no han dicho, bueno, aduciendo el bien mayor que supuestamente era la gran masa de la población que podía enfermar y morir. Sin embargo, eso no ha sido, pues, eso no está, no se podía haber hecho. Eso no podía haber hecho Vizcarra, que cada día salía en la televisión a decirnos cuántos morían, cuántos vivían. O sea, eso no podía haber sido. Ahí nos han, eso prácticamente nos han tenido en un golpe de Estado, no es cierto, sin libertad, nos han quitado las libertad. Nuestras garantías constitucionales nos han arrebatado, nos han quitado hasta ahorita, que no lo han levantado, que sigue ese decreto supremo. Un mes más, supuestamente, hasta fines de septiembre lo han, lo han alargado hasta el señor Castillo y esperaba que levantaran estas, estas, estos decretos supremos que han sacado. Pensaba que lo iban a levantar para que nosotros seamos muy libres de hacer nuestra fiesta, nuestro cumpleaños. Claro, uno, uno como adulto, uno se tiene que cuidar, uno ya sabe qué no debe hacer, qué no debe comer y qué es de lo que debemos comer. En la televisión, en vez de decirnos, señores, no comidan comidas chatarras, no comen, no tomen gaseosa, no tomen los juguitos frugos, eso hace daño, tiene mucha azúcar. En vez de decirnos que no comamos galletas, que no comamos chicles, caramelos, helados, en vez de decirnos eso, en vez de decirnos que nos alimentemos con verdura, fruta, vitaminas, proteínas, minerales, pescado, sopa de pescado, o sea, en vez de que nos digan alimentense bien y no tengan miedo, ¿qué ha hecho durante la pandemia? ¿Qué nos ha hecho? Nos ha hecho asustar hasta más no poder, diciendo que cada día sacaban cuántos morían y cuántos estaban ahí por morir, cada día nos sacaban y eso nos ha enfermado a todos los peruanos y toditos calladitos como borregos nos hemos quedado en nuestra casa sin poder decir, al menos aquí en Lima, porque en la sierra, obviamente en la región andina y en la región amazónica han hecho nuestros compatriotas su vida y yo admiro y yo felicito a aquellas personas que no han tenido miedo. Sin embargo, en Lima hemos tenido miedo, pavor de salir a la calle, mucho menos de reclamar nuestros derechos, nos hemos quedado callados y eso no está de ninguna manera estipulado en la ley, simplemente estos gobiernos han violado nuestra libertad, así de simple, que han violado y espero que algún abogado haya, pues, varios abogados tengan entendido que han puesto una demanda al Estado por habernos quitado esta libertad. No es posible eso, no es posible, no debemos permitir. Por eso está esta acción de avias corpus con esto, es que al Estado se debe reclamar. Imanin kairun asimipi, kairun asimipinin patmi iskai chunka pinin hatun kamai pirwa amachakuinin Aksión arba abias corpus nizha, maichen kamachikuchpa, umayekpa, otach runach ruainimpas, maana ruainimpas, pigpa, jespis ha kainimpas, kainimpas, o kainintapas nin. Khingi, rulem chispa, sarun chayikuspa hatun kamai pirwan, hina ating mi maniakuita, manan pipas maipes nyohantin staha, maana kay ma'ren kicu, maana waha manikicu, maana kay taruanayikichu, maana caita ha niwa nankis, kai artykuló, cahi constitution, pehanisha gobierno hariki maa, maana aswa nyohantin staha wananjiss, Así también de las garantías constitucionales, también está una de ellas que es la acción de amparo. Que dice que procede, a ver acá que dice, procede contra un hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos reconocidos en la Constitución. Aliméntense bien, tomen esta vitamina, tomen estos minerales. En vez de decirnos eso, nos han asustado y encima que no había oxígeno y todos y cuantas personas, nuestros familiares han fallecido. Con el susto, bajan nuestras defensas. Cuando estamos asustados, con miedo, bajan nuestras defensas. Entonces, si bajan nuestras defensas, ¿cómo nos vamos a defender de las enfermedades? No es posible, pues, cuando nosotros deberíamos estar en armonía, en tranquilidad, con esperanza de que, pues, vamos a estar bien, ¿no? Eso no tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar. ... Unompatente. ¿Y si ... ... ... ... y acuña a ti con mi maíz y camas y cuba o manejo para otra corona ruan y pasa semana ruan y pasa piso piso respesa cañita pasa restiches timpas saru saru chacón pas y escaneje ¿Qué dice en español? La acción de Arias Data dice que procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos que se refieren al artículo 2, inciso 5, 6 de la Constitución Política. En el artículo 2, en el inciso 5, y 6 está referido, por ejemplo, a que nosotros podemos solicitar cualquier información a las autoridades y ellos tienen la obligación de proporcionarnos esa información. Asimismo, en el 6 también está referido a que las personas, las empresas no pueden utilizar sin nuestro permiso nuestros datos que están protegidos por la Constitución. Por ejemplo, acá dice en el inciso 6 del artículo 2, dice que los servicios informáticos computarizados o no públicos o privados no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Prácticamente en el Perú eso no se ha respetado y hasta ahora no se respeta. Por ejemplo, a mí, a cada rato en este celular me llaman el banco, me llaman de cualquier tienda, generalmente de los bancos, de Movistar, de Claro, de eso, me llaman para ofrecerme sus servicios. Yo no le he dado en ningún momento permiso para que ellos me estén llamando y fastidiándome si yo quiero o no algún servicio. Si yo necesito algún servicio, yo se los voy a pedir, no tienen por qué fastidiarme al teléfono. Y eso no nos está tampoco protegiendo el Estado. Si bien está consagrado, no hay personas especialistas que supervisen que no nos estén fastidiando y le multen a estas empresas por hacer eso con nosotros. Así que nosotros eso también debemos reclamar. Gracias. 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 En el caso del Perú, el artículo 51 establece que la Constitución prevalece sobre toda norma legal. Entonces, lo que yo les decía. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Si la Constitución política prevalece sobre toda norma legal o decreto supremo, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Simplemente nuestros derechos no han sido respetados porque el gobierno ha sacado decreto de urgencia cada mes, cada seis meses, cada tres meses, para tener encerrado casi dos años ya y, por ejemplo, no permitiendo que nos juntemos con nuestros papás, con nuestras mamás, que no visitemos, que no vayamos a la playa a meditar, a orar para estar cerca de Dios. Todos ellos han hecho lo que les ha dado la gana estos gobiernos y nos han coactado, nos han quitado, nos han violado nuestra libertad. Y eso no era posible porque por encima de estos decretos supremos está la Constitución política. Supongamos que ya, bueno, lo habían hecho porque, bueno, había esa enfermedad. Pero, así mismo también los gobiernos no han procedido de una manera correcta porque en vez de decirnos, señores, tomen vitamina C, tomen hierro, tomen zinc, tomen minerales, coman bastante pescado, aliméntense con verdura, fruta, ya no coman chatarras, no tomen gaseosa, no tomen esas comidas chatarras que solamente envenenan nuestro cuerpo. En vez de decirnos que no hagamos esas cosas negativas, sino que comamos alimento. ¿Qué ha hecho todos los días el gobierno ese Vizcarra? Todos los días salía en la televisión y nos decía, primero cinco contagios en Arequipa, luego aumentaba 10, 20, 100, hasta que aumentó a 250 mil. Entonces, y encima con las muertes. Eso no era posible. Así no podían asustarnos a toda la gente. Lo ha aterrado, no ha tenido miedo que hasta entre nosotros nos hemos peleado en las calles, que por qué no llevan la mascarilla, por qué si llevas, por qué no llevas. Eso no era posible. No podemos vivir así. Cada persona es libre de hacer lo que le parece siempre que a la otra persona no le podamos fastidiar, hacer daño. ¿Yo qué daño hago caminando en la calle o caminando a 10 metros si es que no tengo la mascarilla? ¿Qué daño le hago a la persona que supuestamente está caminando a mi costado o a 10 metros? Yo no le hago ningún daño. ¿O acaso el bicho ese tiene sus alas para volar y luego caminar a 10 metros y saltar a la nariz o a la boca? No, pues, a menos que hayan puesto en el aire algo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me pareció un poco raro que la gente a veces también se fastidiara, porque a veces a mí, por ejemplo, en principio cuando yo usaba esa mascarilla, me sentía que el aire era como así, como que era con ají, como que el aire era muy fastidioso para mi nariz y no aguantaba yo la mascarilla, me incomodaba y a veces me lo sacaba. Yo sufría usando esa mascarilla y, pero, pero la otra gente, ¿será que no se da cuenta? Rápidamente se acostumbra y cuando a uno le veas sin eso, ah, ya te estaba diciendo tu vida, te estaba insultando un poco más, te pegaba. Eso no era posible. El gobierno, en vez de decir, pues, como les repito, alimentense bien, coman bien, nos ha asustado hasta más no poder, al punto, pues, que ahora siguen asustados buscando, pues, que les cure, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si bien hay muchas personas, pues, que tienen miedo, pero ellos tienen que alimentarse bien y tienen que tener fe en su cuerpo, tienen que meditar y no tenerle miedo a la muerte, porque al final, si llega el día que vas a morir, como quien dice, nadie sabe la hora ni el día en que va a fallecer. Si llega la hora, pues, hay que irnos habiendo hecho algo bueno, algo positivo por nosotros, por nuestra familia, por la humanidad. No nos vayamos renegando, ¿no es cierto?, peleándonos entre nosotros. Entonces, acá yo pienso que tenemos que ser tolerantes y el gobierno debe devolver nuestras garantías constitucionales para que también otras empresas del extranjero puedan venir acá a trabajar, ya que si nosotros seguimos en ese decreto de urgencia, las empresas no quieren venir a trabajar, no vienen así nomás los turistas también. Uno tiene que tener eso en cuenta. Así como en la primera hay estructura de esa jerarquía de las normas, por ejemplo, en este siguiente también siempre por encima va a estar la constitución política del Perú. Por debajo están las resoluciones supremas, ministeriales, viceministeriales, directorales, jefatorales, divisionales. Así también están por debajo las normas, los organismos autónomos descentralizados. Luego, acá en la tercera también podemos observar que por debajo de la constitución política están las normas de los gobiernos regionales con rango de ordenanzas, acuerdos, resoluciones, edictos y decretos. Siempre por todas estas, cuando salen estas normas, tienen que estar, obviamente, no infringir lo que está plasmado en la constitución política del Perú. Eso nosotros debemos tomar en cuenta para que podamos aprender a defendernos. Y si estoy en la calle y yo andaba con esto y la gente no me hace caso, porque no sabe, no conoce de esto. Si conociera, me dijera también, sí, pues esta señora tiene razón, está reclamando porque un decreto supremo, una ley de urgencia, decreto de urgencia, una ley de urgencia, no está por encima de la constitución. Si en la constitución acá dice que yo tengo la libertad, tengo, en el artículo 2 del inciso 3, dice que todas las personas tenemos derecho a la libertad, también tenemos derecho acá a la vida, a pasear libremente en todo el Perú. Tenemos libertad de hacer lo que nosotros queramos, creamos conveniente, ¿no? Siempre que a nadie no le molestemos, ¿no? Entonces, si esta gente que vive, pues que el día a día sea, hasta los pitucos no conocen esto, este rango de ley. Por eso es que se andan a veces peleando, claro, que hay gente también de los pitucos que son muy, muy buenas personas, que son honestos, que defienden a la gente más humilde, ¿no? Pero hay otra gente, pues, que se cree lo máximo, y cuando uno está, pues, en la calle, pues te dicen tu vida, pero eso no es así. Acá bien claro. Entonces, yo desde acá hago llamado al señor Guido Bellido, al presidente señor Castillo, que por favor levante, pues, este decreto de urgencia que nos devuelva las garantías constitucionales como seres humanos, como personas, como peruanos, que nosotros necesitamos ser libres. Como repito, esto más se va a llevar a cabo, pues, o sea, más se siente en las capitales, ya que en la región andina amazónica le mandan a la miercoles, pues, sus normas y normal viven y ellos están, es más, las enfermedades fue menos en las regiones que en Lima, en Lima fueron las que se han enfermado con mayor cantidad. ¿Por qué? Porque su alimentación es pésima. Mal que bien en la región andina y amazónica, todavía nuestra alimentación es sana y estamos bien, ¿no es cierto? Así es que, señor Castillo, por favor, devuélvanos nuestras garantías constitucionales para que nosotros podamos vivir, hacer nuestras cosas bien, ya que nosotros somos adultos, somos mayores, somos estudiosos, sabemos cuidarnos. En el caso, por ejemplo, de mí, ¿qué es lo que yo hago respecto a esta, cuando llegó esta enfermedad? Simplemente ya hace mucho tiempo ya había modificado mi alimentación. Para nada, mis hijas ni nosotros no tomamos gaseosa, no tomamos ese frugos, nada de esos químicos tomamos, no comemos chistitos, esos venenos, no comemos las comidas de los chifas, pollos a la brasa, esas cosas nosotros no comemos por antojo, puede ser una o dos veces, una vez al mes, cada tres meses, una vez por antojo puede ser, pero nosotros no comemos diario esas comidas que hacen daño. Lo que nosotros comemos, por ejemplo, es el tarwi, comemos la, este, menestras, bastante menestras, verduras, sopa de verduras, bastante pescado, sopa de pescado, o sea, servir con manzana, con cebolla, apio, todo, para que no tenga un olor fuertecito, con quión le echas, es una taza, cada niña, yo a mis niñas, por ejemplo, les hago tomar una taza de cabeza de bastante pescado hierbo, le echo, este, guión, cebolla, apio, zanahoria, todo lo hago hervir, y en una taza, como agua le hago tomar, aunque no quiera la niña, tiene que tomar, porque es su, para su, su bien, porque eso le da, este, las vitaminas, los minerales, para su defensa. Entonces, hay que, hay que ver nuestra alimentación, hay que comer sano, o yuco, oca, todos nuestros productos de la región andina, de la región amazónica, hay que comer eso, para que nosotros podamos estar bien, y adicional, pueden tomar su hierro, su zinc, y la vitamina C, puede ser en cápsula, o si no, lo toman, pues como naranja y mandarina, comen un montón, y van a estar sanitos, y no tengan miedo, si es que ustedes tienen miedo, peor va a ser, van a enfermar peor, no tengan miedo, lo principal, al final, todos vamos a ir por ese sendero, de dejar nuestro cuerpo aquí en la tierra, y vamos a ir a nuestro hogar celestial, donde están nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros ancestros, y alguna vez, otra vez, volveremos otra vez, para desarrollar nuevamente acá, para alcanzar nuestro desarrollo espiritual pleno, así que no tengamos, no tengamos miedo. Taita, el 척pan hierro, la fruta, grâncán, di HARDIG, ahhh, en forma quina digamos, ven hairy repente, que sea comoгуica, creen sich, contacta chaita a ninta micro artis la chiamanta hamiguita mielta sitios en angustia rikundis miel chaita psuv ya ruach inaspaha nata psco kaha aliemi kukata hachujji sababu un chao ohta ota iskai chata chai koha aliemi gama nuhan jespa kai lima pino ha ha chikan taham chakchakun aliemi chai en esta semana que haya ganado chata gana chata chica janta temprano pito majestad y mayor a total amantadar es patoma y jiz ojo pachata canyar ozpa inaspapu yunay kipa ojo pachata piscaniar ozpa toma uac chai a alguien me chai bis otak bino chata pisto majestad es paja bien ojo pachata bino en la p me cuna hora pita tomara ayer me chico naka no hanches para asan no can ya nantes papaya para nantes para mi chaita y mamá y mamá con gita mamá chagón gichu chay kai un gaita manami giga eterno chuti asum hay carpes no hanches haripulias ome taitan chiskas mamá mítica sama aulas con agastam aso a linda causa ruposo a linda tiaro coso Bien, estimados compatriotas, eso era todo por ahora. También quería comentarles algo para que puedan tener un poco más de defensas a los que están en la región andina, amazónica y en Lima. Si es que pueden encontrar coquita, chacchen coca una vez al día o dos veces al día, chacchen coca. Eso les va a ayudar muchísimo porque es buenísimo, te purga y te elimina los males que puedas tener en el interior de tu estómago. Y también se burlaron mucho del señor Lescano cuando dijo caña, ¿correcto? Y es cierto, la caña es muy buena. La caña pueden quemarlo con coca, con sal de tierra o la sal orgánica. Le echan limoncito y miel y toman una copita en la mañana y lo pueden tomar en la noche y es buenísimo también para las defensas. Otra cosa, los que pueden consumir en Lima también este vino, una copa de vino al mediodía a la hora de su almuerzo sería bueno. Con todos esos hay que mejorar nuestra alimentación para que podamos estar bien. Estimados compatriotas, eso es todo por ahora. Que estén bien. Un abrazo fraterno. Gracias.